No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 No, Valentín, con palo no vale. Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Valentín, aquí te tengo, Valentín, cuidado. Vengo del Kingo, Montongo, Congo. A ver, Lardo, tú estás loco. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Un palo no vale Valentín Así no vale Valentín Un palo no vale Valentín Así no vale Valentín Un palo no vale Valentín Un palo no vale Valentín Un palo no vale Valentín Gracias por ver el video